Hoy hablaremos sobre el Oxalaya quilombensis es la única especie conocida de género extinto de Oxalía dinosaurio saurischio, terópodo espinosaurido que vivió en el periodo cretácico. En el senomaniense entre 100,5 y 93,9 millones de años, en lo que hoy es Sudamérica longitud 12,14 m masa corporal 5,000, 7,000 kilogramos especie quilombensis, que genera ETA 2011.